Desde cuando asumí como ministro de la Defensa Nacional, desde el primer momento, como consta en diversas intervenciones públicas, advertí que siento desde lo más profundo una total solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas, por lo que representan como institución para la salud de nuestra democracia. Pero a renglón seguido anoté siempre que tendría cero tolerancia con el más pequeño acto ilegal o inmoral de alguno de sus miembros. Se los he dicho a generales y almirantes en nuestras reuniones de trabajo, a todos los miembros de nuestra Fuerza Pública se los he repetido donde voy. Y así tiene que ser, que tenemos que ser pulcro, sin tacha, para tener el apoyo de los colombianos, para amenecer nuestra legitimidad. Ese ha sido siempre el pensamiento del señor Presidente de la República, Iván Duque, y lo que hago es seguir sus instrucciones que corresponden a mis convicciones. Como resultado de las averiguaciones que se han hecho desde finales del 2019, siguiendo instrucciones del Presidente y de denuncias periodísticas, ayer se anunciaron decisiones tales como la salida de 11 oficiales del Ejército en virtud de una decisión administrativa interna. Las indagaciones disciplinarias y penales deben continuar con todo rigor y prontitud. Eso es lo que ha reclamado con insistencia el Presidente durante estos meses y en eso seguimos avanzando. Nuestra misión es perseguir la delincuencia y tenemos mucho todavía por hacer en esa materia. No nos podemos desviar de ese camino. La publicación que la revista Semana hizo este fin de semana es de inmensa gravedad. Muy grave lo que se ha denunciado contra periodistas, líderes políticos, organizaciones no gubernamentales. La libertad de prensa no puede estar en discusión. Perseguir a los periodistas no puede ser desde ningún punto de vista, por ninguna razón, una labor de ningún uniformado. Pero igual a ningún ciudadano. Pero nos parece también muy grave que se haya hecho un perfilamiento del doctor Jorge Mario Isman, quien para ese momento se desempeñaba como Secretario General de la Presidencia de Colombia. Es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o el mismo despacho del señor Presidente de la República. Sea el momento para pedirles a los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación que se aplique toda la prontitud posible y el rigor necesario para conocer la totalidad de la verdad sobre estos hechos. Y como ministro de la Defensa me comprometo a colaborar para que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de esas acciones, sin contemplaciones. No me temblará la mano como no me ha temblado jamás para tomar las decisiones a que haya lugar. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser muros sólidos para seguir construyendo sobre ellos nuestra democracia y nuestra sociedad.